Ya no llores más mujer, que algún día regresaré Pero calla por favor, que ya no soporto verte derramando llanto Si tú lo quisiste así, la culpa no fue de mí Yo te quise con el alma y tú no supiste comprender mi amor Sufre, sufre sin llorar, o llora, llora sin cesar De alguna manera tienes tus penas que disipar Algún día regresaré, y en tus brazos estaré Pero mientras vuelvo, algo te aconsejaré Que ya no llores tanto Porque nada lograrás, yo ya no me vuelvo atrás Y yo me alejo de tu lado, pero con el tiempo tú comprenderás Sufre, sufre sin llorar, o llora, llora sin cesar De alguna manera tienes tus penas que disipar Ya no llores más mujer, que algún día regresaré Pero calla por favor, que ya no soporto verte derramando llanto Si tú lo quisiste así, la culpa no fue de mí Yo te quise con el alma y tú no supiste comprender mi amor Sufre, sufre sin llorar, o llora, llora sin cesar De alguna manera tienes tus penas que disipar Yo te quise con el alma y tú no supiste comprender mi amor